de esta ciudad, con la construcción de ciudadanía, con la transparencia. Vivimos un momento histórico en el cual la noción de la democracia a lo largo del mundo tiende a expandirse. Ya no es el criterio que teníamos hecho, que es una forma de gobierno en el cual el poder reside esencialmente en el pueblo. Esto me parece limitado. Esta idea de democracia la tenemos que tener en nuestra vida cotidiana. Es una percepción ya generalizada, no solamente en México, sino en todo el mundo democrático. He escuchado atentamente conceptos como participación ciudadana, construcción de ciudadanía, transparencia. Así, la observación electoral en este contexto surge como una expansión del escrutinio público sobre los procesos y procedimientos que rige nuestra democracia. En esta idea se genera la relevancia de nuestras tareas, la fortaleza de nuestra realeza. Este instituto es promotor de estos preceptos. Nuestra convicción nos ha ayudado a conformar con organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía diversos observatorios que han funcionado en los procesos electorales y de participación ciudadana recientes, como la elección ordinaria del año 2015, las conjuntas para el presupuesto participativo 2016 y para la aprobación o rechazo del corredor Chacultepec. Sus testimonios quedaron plasmados, todos ellos de manera electrónica, algunos en el libro Perspectivas Ciudadanas sobre la elección concidente de la Ciudad de México 2015. Algunos otros se verán reflejados en la segunda parte del libro, que se prevé que el interés a la verdad. La red de observación del Instituto Electoral del Instituto Federal, que el día de hoy instalamos formalmente, está concedida con un espíritu que tiende a fortalecerse a través de sus integrantes y con el apoyo de la autoridad electoral local. Queremos que desarrolle altos niveles de profesionalización en el ámbito de la observación subnacional en la Ciudad de México. Su labor es permanente y autónoma, trasciende las coyunturas electorales y de participación ciudadana. Tiene libertad para diseñar, perfeccionar metodologías para la observación, para realizar sus propias publicaciones, para generar sus propios informes. El objetivo general de esta red es fortalecer y robustecer la vinculación y confianza entre el Instituto Electoral del Instituto Federal y la sociedad civil, fomentando la ciudadanía activa como vigilante de procesos inherentes a la red electoral de nuestras naciones y comunidades. La experiencia que la red obtenga en casos de observación real permitirá afinar las técnicas de acercamiento a partidos políticos, autoridades, actores de la sociedad civil involucrada y ampliará los horizontes para la obtención de información. También ayudará a proponer nuevas metodologías para mejorar nuestra organización y extender nuestra percepción de los procesos electorales en la diversidad nacional y regional. La relevancia de la instalación de esta red de observación surge en un momento histórico para la Ciudad de México. Su conformación ciudadana es la aseveración de la misión y visión institucionales del Instituto Electoral del Instituto Federal, las cuales declaran la búsqueda de consolidarnos como una entidad pública de vanguardia enfocada en el desarrollo de procesos electorales íntegros en plena interacción con la sociedad civil. Todas y todos quienes estamos aquí reunidos y quienes conformaremos este proceso de observación ciudadana desde la sociedad civil, empresarios, académicos o desde la autoridad electoral somos privilegiados. La conformación de un poder constituyente en la Ciudad de México es un ejercicio inédito que probablemente nunca repetiremos, cuyos resultados serán legales y prontas de una reconfiguración política de las generaciones futuras de esta gran ciudad que deberán apropiarse, retomar y aprender a utilizar. Tomo nota, he tomado nota, de todas las inquietudes, sugerencias e iniciativas que se han metido en este evento. Tengan la seguridad que se llevarán a la Comisión de Vinculación para su implementación. Los resultados de la observación electoral también escuché por ahí que deberían ser vinculantes, lo deben ser, coincido. Sin embargo, en el Instituto Electoral del Distrito Federal, aun cuando no son vinculantes, los hemos apropiado y hemos trabajado para mejorar.